Muy bien, no tengo guión y tengo que hablar de internet, mi canal, terrorismo, inmigración y un montón de cosas, así que seré conciso. En este momento estoy recibiendo un ataque barra amenaza del Doom Posting. Se están organizando para cerrar mi canal. ¿Qué es el Doom Posting? Algunos se preguntarán. El Doom Posting inicialmente, hace un par de años, era un grupo de memes y shitpostings sobre mí. Con el tiempo se ha ido radicalizando y ahora es un grupo de acoso y ataque a mi persona. Esto es algo inagable para este punto. Sacan información privada, si entras a sus grupos no hay muchos memes que digamos, normalmente son capturas de algo que dije y tal. El grupo se pone como privado de vez en cuando para que no les puedan atacar de algo inmoral que hagan. E incluso los admins viejos se hartaron y se fueron de ahí. Bueno, en fin, es un grupo bastante irrelevante, la verdad. No hace nada importante. El caso es que el grupo ha tenido más fuerza con el tiempo debido a que varias personas que me detestan lo han promocionado. ¿Qué pasó, Doom Posting? ¿Cómo están? Les salió el Chucho Calderón. Vaya en ceremonio, bola de vetas. Exacto. Aquí está el señor Chucho saludando. Chucho por el Doom Posting. Nunca cambien. No cierren el grupo, es muy importante. Perfecto. No cierren. Para nada. Personas con alcance. Como lo menciono en el título, necesito su ayuda. Así que les estoy dando el contexto de la situación. He estado a punto de grabar el próximo video de One Piece, pero lo tendré que retrasar por esto al menos un poco. Doom Posting se está organizando para marcar mis videos y denunciar mi canal, tumbarlo. No creo que lo logren. No creo que lo logren, sinceramente. Más que nada porque, a diferencia de Twitter, quien sí suspende fácilmente. Ah, por cierto, ellos de hecho acaban de tumbar mi nueva cuenta de Twitter. Pero como decía, a diferencia de Twitter, que es bastante fácil que te lo tiren, YouTube no usa tantos bots. Un admin sí revisa tu contenido y ve si hay algo malo. Así que no pueden simplemente tirarme el canal porque se les salga de los cojones. Si mis videos no tienen nada de malo. O sea, son como 500 videos. El 99% son de caricaturas, de animación. O sea, no me pueden tumbar porque quieran. En fin. Sin embargo, quiero ser precavido por si las moscas. Y pedirles de favor que bajen mis videos. No creo tener todos guardados. Bueno, o sea, tengo la mayoría, ¿no? Pero quizá uno que otro sí me falte. O sea, por si llega, por si acaso me llega a faltar alguno. Bueno, entonces, de haber un accidente, quiero estar seguro. En mi canal, en la parte de canales relacionados, y en la descripción de este video, está mi canal de respaldo. Para que se suscriban. Si me tumban la cuenta, no hay mayordama. Simplemente haré otro. O sea, simplemente me iré a ese canal. Y si me tumban ese canal, me hago otro. No importa. AdSense no es como que me dé mucho dinero, de todas formas. En realidad, mi ingreso que tiene que ver con YouTube sale, en su mayoría, de unos pocos financiadores. AdSense es como... O sea, lo que me da AdSense, me lo da un solo financiador. Para que se den una idea. Y de resto, pues me gano la vida haciendo múltiples tareas en internet. Así que no hay mayor drama. O sea, me voy a hacer otro canal y ya. Realmente lo lamentable, pues son las reproducciones y eso, ¿no? Pero bueno, y que la gente se pierda mi contenido. Pero bueno, esto es lo que... Esto es lo que pueden hacer para ayudarme si me tiran el canal. Además de correr la voz, claro. Pero también pueden hacer algo más. Les pediré de favor que reporten a algún posting. No suelo hacer estas cosas realmente. Matan la diversión hasta cierto punto. Pero bueno, no me gusta que me amenacen. En la descripción les dejo links de diversas cosas del Doom Posting. O quizá no, quizá lo busquen ustedes mismos. No sé, no sé si sea importante darles los links. Para que las... Sí, para que les marquen como acoso y difamación. Cuando pasé por el grupo, la mayoría estaba apoyando tirarme el canal. Así que bien, no hay pero que valga. Voy a combatir fuego con fuego. Pues bien. Por qué difamación estarán preguntándose, ¿no? O sea, por qué... Sí, por qué difamación. Ahora les voy a explicar. La razón de por qué Doom Posting y otros haters míos están haciendo esta campaña de exilio. Es porque... Bueno, la excusa que están dando es que dicen que yo defendí el atentado terrorista en Nueva Zelanda. De hace unos días. Ellos están diciendo que yo apoyo a Branton Tarrant. Para el que no sepa, Tarrant mató a varios musulmanes en una mezquita. Y la gente está aprovechando esto para querer arruinarme porque yo me he pronunciado en contra de los musulmanes en países blancos en el pasado. Básicamente me están haciendo la misma campaña de odio y difamación que ahora le están haciendo a PewDiePie por el asunto. O sea, PewDiePie dijo una mierda que sacó de 4chan y ya lo asocian con el tipo. Y el tipo lo mencionó para obviamente jalar views. Para hacerse viral. Y pues bueno, la gente es estúpida. En fin. Bien. Primero lo obvio. Nunca en mis redes sociales mostré apoyo por el terrorista. Y no hay prueba de ello. Especialmente porque cometieron la tontería de tirarme el Twitter. Donde podría estar su supuesta evidencia. O sea, si querían probar que estoy apoyando a un terrorista no hubieran deshecho de la evidencia, ¿no? Cuando acusas a alguien de algo terrible, normalmente tienes un archivo del material original. Y no capturas de pantalla que pueden ser alteradas. O sea, bien podrían ser montajes. Muchas de las capturas que muestran, sí, son reales. Pero están fuera de contexto y las interpretan como se les da la gana. Por ejemplo, hay una captura de Discord de octubre de 2018. Que ni siquiera tiene que ver con lo sucedido actualmente. Estamos en 2019, gente. Y está obviamente fuera de contexto. Esta gente simplemente quiere justificar su odio para destruirme. Estos son mis tweets sobre Tarant por si no los habían visto. Así que, ¿qué opino del asunto? O sea, no quería opinar a profundidad sobre este ataque terrorista. Pero varios no se quieren callar el hocico. Así que, bueno. En Twitter mencioné que Tarant en su manifiesto mencionó por qué hizo lo que hizo. Y la razón es que estaba cabreado por las violaciones de musulmanes que se han estado dando en países blancos. Yo mencioné que esto era un círculo vicioso. Que el experimento multicultural en Occidente falló. Y que estas cosas seguirán pasando por esto. Ha habido una década entera de terrorismo musulmán en Europa. Es algo casi de pan de cada día. Del cual nadie ha dicho nada. O sea, bueno. No mucho. No han dicho mucho. Lo under-reported, como dicen, ¿no? Y ahora salió alguien en respuesta de esto. Tarant. La causa de todo esto es el proyecto multiculturalista. Es lo que estoy diciendo, básicamente. La inmigración masiva y forzada de personas del tercer mundo a través de los años. Dije que esto era peligroso. En mis redes sociales yo he estado desde hace mucho tiempo. Ya desde años incluso. Dije que esto era peligroso. Y que podría causar una guerra en Europa o en todo Occidente. Y sí, tenía razón. O sea, eso es lo que está pasando. Hay problemas raciales ahora debido a esto. Hay tensiones. Y por eso gente como Tarant existe. ¿A ustedes les parece fácil culpar al racismo ya? Sin entender por qué se genera ese racismo. O cómo se originó en primer lugar. Yo creo que la razón de por qué nos quieren culpar a mí y a PewDiePie sobre el asunto. Es porque quieren desviar la atención de ellos mismos. Ellos mismos promueven las fronteras abiertas. El multiculturalismo, la inmigración masiva, la integración forzosa. Y eso es verdaderamente lo que causó este atentado. No estoy dando ninguna opinión. Es literalmente un hecho objetivo. El mismo terrorista lo aclara en su manifiesto. Hizo aquello porque está cansado de las violaciones de musulmanes que conforman ahora la vasta mayoría de la criminalidad en países blancos. Así que sí, en ningún momento estoy diciendo que esto tiene que pasar más seguido. Ni estoy alentándolo. Es una horrible difamación. Sí, o sea, es una horrible difamación que se está haciendo a mi persona. Y lo peor es que no lo pueden justificar y aún así actúan como colmena. Y sí, dije que Brenton Tarrant tenía razón en algunas partes de su manifiesto. Que varias de sus visiones son interesantes y dignas de estudio. En el mismo sentido que yo puedo decir que estoy de acuerdo con Stalin en algunas cosas. O con el libro de Gaddafi que escribe cosas interesantes. O que quizás Saddam Hussein tenía algún punto. O que me parece interesante estudiar a Mao Zedong. U otros personajes que recurren a la violencia. Quiero decir, supongamos que tienen razón con sus acusaciones. Supongamos que yo apoyo a Brenton Tarrant. Lo hago en secreto. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, habrá gente que no me creerá. De todos modos, verán una imagen de por ahí y pensarán que estoy mintiendo. Pensarán que es real. Ok, háganlo. Adelante. Crean que apoyo el terrorismo, si quieren. Hay miles de personas en internet que dicen exactamente eso. Y no los veo acosándolos o reportándolos. Hay gente, no solo común, sino gente de prestigio diciendo tremendas barbaridades. Pero ustedes solo se concentran en un rumor que tiene que ver conmigo. Bueno, la parte irónica, sí, la parte irónica de todo este asunto es que en Twitter he expuesto miles de veces, y digo miles de veces, la clase de comportamiento hostil de racismo negativo que supuestamente esta gente tan indignada conmigo tanto odia. Y de la que me acusan. Pero nunca parece importarles. O sea, he expuesto muchas veces, por ejemplo, líderes musulmanes que alientan a violar en Europa. A un doctor judío que dijo que todos los no blancos debían violar mujeres blancas en Francia. He mostrado videos, evidencias de políticos y profesores hablando de cómo deben cambiar la demografía de Europa. Que deben hacer un desplazamiento de los nativos. He expuesto miles de cosas por el estilo. Pero no les importa. Esta furia que me muestran no está presente cuando hablo de víctimas europeas. ¿Dónde estaban ustedes el día del atentado en Barcelona? El día que un español fue asesinado por un musulmán en Inglaterra. El día en que la pequeña Eva murió atropellada por un musulmán en Suecia. El día de Año Nuevo, en donde musulmanes celebraron violando a cientos de alemanas. Nadie indignado estaba. O sea, nadie se indignó con la censura o trivialización de la violación de europeas. Y quizá tú me puedas decir. Ah, pero es porque no me interesa. No somos blancos, no somos de raza europea, no vivimos allá. Pero es que ustedes tampoco son musulmanes. Y sin embargo me quieren tirar cinco años de trabajo en YouTube que ni siquiera tiene que ver con el tema. ¿Qué clase de moralidad de mierda tiene esta gente? No me molesta. No me molesta si no les interesa el tema de Europa. Pero entonces, ¿qué hacen en mis redes sociales enojándose? ¿Qué hacen enojándose por musulmanes cuando les conviene y les sirve a su narrativa en mi contra? No tienen vergüenza. Son la definición de SJW. Pretenden que les importa la justicia social. Pero luego no los veo acosando a Tim Wise de la forma que hace conmigo. No los veo enojados con toda esta gente que en video o en escritos propios han mostrado un odio visceral por la raza blanca. No les importa. O sea, todo esto es hipocresía simplemente. En fin. He hablado con algunos blancos que se denominan racistas en el pasado. Y algunos me han dicho que no me moleste con mestizos latinoamericanos. Que debería olvidarme de mi canal. Y eso es porque creen que los mestizos odian a los blancos de forma secreta o subconsciente. Y la verdad, viendo este doble estándar, estoy empezando a entender por qué me dicen ese tipo de cosas. Si eres un de un póster que genuinamente no me odia o solo le gustan los memes. Te sugeriría que no te... Perdón. Te sugeriría que no te asocies con el nombre de un póster. Y solo vayas o hagas un grupo que sea de memes realmente. Yo sugiero a mis seguidores que tumben a todos los doomposting. Y si se hacen otro grupo, lo mismo. Tumbarlo de nuevo. O sea, son gente ya demasiado obsesiva. Que está acosando a terceros. Y que ahora se están organizando para tumbarme el canal. Una cagada. En fin. Si te molesta que yo haga esto. Piensa que yo no hubiera hecho esto si no se hubieran metido con un ingreso mío. Y si hubieran venido a mí pidiendo un diálogo civilizado. No lo hicieron. Pudieron haberme preguntado por lo de Terran perfectamente. Y yo les hubiera respondido. Si después de todo esto piensan que no merezco defensa porque soy un nazi. Bla 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 bla. Bien, no me importa. No voy a cambiar mi visión solo porque me estén amenazando. O sea, me pueden amenazar de mil formas físicamente. No me importa. No voy a cambiar por eso. Cambiaría mi visión si me demostraran que estoy mal. No siempre tuve mis ideas. Diferentes autores han cambiado mi perspectiva. En fin. Ahora quiero pasar a lo más interesante del video. Me siento apenado porque siento que ya les he pedido demasiado a mis suscriptores en este video. Pero vamos a intentarlo. Les voy a recompensar si me ayudan. Quiero abrir una campaña. La llamaré Dumentio 100k. Dumentio 100k. Todo esto implicando que mi canal sobreviva. Y no sea cerrado, obviamente. ¿En qué consiste Dumentio? Hashtag Dumentio 100k. Quiero que me ayuden a promocionar el canal. Y a llegar a 100 mil suscriptores. En los siguientes tres meses. Pueden hacer tweets con el hashtag. Pueden usar sus blogs. Pasar la voz por Discord. Por chats. Hablar de mí en foros. Yo qué sé. O incluso hacer un video. Algo elaborado. De por qué recomiendan mi canal. A eso les agradeceré especialmente. Ya verán. Primero. Deben aclarar que mi canal está bajo ataque. Por mis opiniones controversiales. Y que esto también tiene que ver en parte con el free speech. Con la libertad de expresión. Si no. La gente se preguntará. ¿Por qué carajos me están promocionando con tanto fervor? Y después deben dar su recomendación. Así de simple. A fans de Dragon Ball podrían recomendarles mis videos sobre la serie. O los fans del arte pueden recomendarles mis videos sobre el arte. Mis comentarios perezoso. Lo que ustedes crean son mis mejores videos. Lo que vean más pertinente. Ahora. No quiero pedirles esto solo porque están atacando mi canal. Así que quiero prometerles recompensas. Muy bien. Primero. Si mi canal sobrevive y llegamos a la meta. Haré una super reseña gratis. De algo que quieran desde hace mucho. Pero nadie haya podido pagarlo. Podría ser una reseña de todo Naruto. Como hice con Dragon Ball y como hago con One Piece. Podría ser una de Boku no Hero. Podría ser una de Yo-Yo. Quizá quieran una serie de películas como Star Wars. Quizá una de libros como Harry Potter. O este. Lord of the Rings. No lo sé. O sea. Son opciones. Pero ustedes pueden elegir algo. Algo que ustedes quieran. En su momento los haré votar. Y bueno. Ya veremos el ganador. En segunda. Podría mejorar mi edición de alguna forma. ¿Cómo? No lo sé. Pediría consejos a alguien más. Y veré si puedo agregar algo nuevo. O cambiar el estilo por completo. Tercero. Los que me hayan ayudado con videos. Y estos tengan buenas reproducciones. Podría darles acceso a mi Discord. Para Patroners. Durante un tiempo. Ahí solemos hablar. Y además adelanto muchísimos videos. Bastante chévere. Cuarto. Haré lo que varios me han pedido. O de rodillas incluso. Hablaré de historia. Política. Filosofía. Temas ideológicos. Mi opinión de cosas como el aborto. El racismo. Ciertos eventos. Ciertos autores. Ciertos movimientos. Formas de pensar. Sobre las mujeres. Sobre etcétera. Etcétera. O sea. Cosas que son un poquito controversiales. ¿No? O por lo que últimamente la gente ha estado muy interesada en mi persona. No se preocupen. No lo haré muy políticamente incorrecto. Para que no me tumben el canal. Tengo una idea de cómo hacer que no me tumben el canal. Por tocar esos temas. Lo haré todo muy civilizado y sutil. Incluso. Quién sabe. Si me alcanza el dinero. Podría comprarme una cámara. Y ya hablarles de una forma más como que personal. No sé. Uno nunca sabe. El caso es que. Ya no serán tweets. Defenderé a detalle. Mis ideas. Ideas que muchas veces. Han visto reflejadas en mis videos de animación. Podría ser interesante. El canal se podría transformar en algo muy ambicioso. O sea. Una transformación. Una expansión. Hablando de. O sea. Digo. Ya de por sí hay varios canales hablando de ideologías y entretenimiento al mismo tiempo. No veo por qué yo no podría hacer lo mismo. O sea. Lo hace Quetzal. Lo hizo Dross. Lo ha hecho mucha gente. Lo ha hecho de la esquizofrenia natural. Etcétera. Quinto. Ya que ustedes siempre me han dicho que tienen curiosidad de. De ver una historia escrita por mí. O en colaboración con alguien más. Bueno. Pensé en hacer un cómic. Con una historia de oveja. Y luego una historia mía. Los dos colaborando con el trabajo del otro. Un cómic profesional. Que cueste tiempo. Esfuerzo. Muy bien dibujado. También criticado por Esquizo. Y por otros compañeros míos. O sea. Que haya un control de calidad muy bueno. Algo muy bien planeado. Algo ambicioso. Y venderlo digitalmente. Algo que esté bueno. Algo de mí. Y que ustedes han querido durante años incluso. Así que. Sí. Eso sería todo. Podría incluso tomar sugerencias de. ¿Qué más les puedo dar? A mí me parece justo. Y muy genial. Me ayudan a combatir contra mis haters. Que ya se están pasando de verga. Ayudan a crecer mi canal. Y yo les doy todo eso. Yo les ofrezco todo eso. Así que. Ese sería el trato. Si es que lo logramos. Si llego a los 100.000 suscriptores. Me pondría a trabajar en. Todas esas propuestas. Así que pues. No tengo nada más que decir. Creo que el video quedó algo largo. Así que. Gracias por escuchar. Nos vemos.